¿Quién es Nacho? Un señor testarudo. Siempre considero que estoy empezando. Tengo 50 años y llevo veintitantos en esto y siempre considero que estoy empezando. Tengo la vocación intacta. Te diría que incluso tengo más vocación ahora que cuando empecé, ahora que conozco bien la profesión y que no la tengo idealizada y tengo la sensación de que me queda todo por hacer. Me gusta interpretar cosas diferentes. Me gusta mucho Coque. Creo que tiene una ingenuidad muy lejana a la que tengo yo. Y me gustan otros personajes que he interpretado. Me gusta mucho interpretar malvados. Bueno, ya por último, un mensaje para los lectores y espectadores de Wet in Paz. Primero que vengan a ver la función de Juguetes Rotos. Gracias por leer la revista y gracias por vernos. Os mando muchos besos y sed felices.